Muy bien, a pura lonja las vamos a presentar a ellas dos diosas de nuestro carnaval. Un fuerte aplauso para recibir a Leticia Sánchez y Macarena Rosadilla. Tremendos vedettes que desde que pasó la noche de Isla de Flor, las dos noches, dijimos hay que traer a vedettes. Yo dije, yo di una lista de 90. Fueron las elecciones. Son muchas. Bueno, chicas, tienen que estar totalmente agradecidas, que de 90. Muchas gracias. Un placer. Y veníamos hablando un poco también de, estamos en Uruguay, a veces uno por más de que ustedes tengan el talento para bailar, obviamente que estar en las llamadas también viven de otras cosas. Y ya de pique estábamos hablando contigo del tema de la nutrición. Nobel Nutricionista recibida en diciembre de 2018. Reciente, muy reciente. Reciente, reciente. ¿Cómo se conjuga una profesión y también bailar, ensayar más en esta época, que les pide tanto a ustedes? Digo, en el caso de mi profesión me es útil, en el sentido de que, bueno, justamente la nutrición y el cansancio que conlleva ensayar tantas horas, que estamos desde 7, a veces hasta las 2 de la mañana ensayando, está bueno conocer sobre la alimentación, la hidratación y demás. Pero a su vez es muy difícil trabajar y hacer carnaval a la vez. Me imagino. ¿Cuán importante es, y esto ya es algo general, que en realidad a todos les interesa? Porque uno de verdad que siente que según los alimentos que come, es la lucidez a veces que tiene a nivel mental, corporal. ¿Cómo te alimentás específicamente de cara a una noche que tenés que caminar tantas horas arriba de tacos, que tenés que dar lo mejor de vos? ¿Qué alimentos serían los apropiados para algo tan importante como es el desfile? En realidad, cuando uno hace actividad física, tiene que incluir mayor porcentaje de todos los macronutrientes, que serían los carbohidratos, las grasas, las proteínas. Tienen que estar todos los grupos de los alimentos. En particular, previo a hacer actividad física, tenemos que incluir los carbohidratos e hidratarnos correctamente. Pero de todas formas, digo, a veces lo que explicaba, alcanzar la cantidad de nutrientes, muchas veces pasa de mis compañeras, por ejemplo, que se esmayan. Entonces, a veces, por falta de tiempo, en vez de llevarse algo para consumir previo, a desfilar o a actuar, no se llevan nada. Y es un error enorme, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Le hacés hincapié también a lo cómo te alimentás o cómo podés la vas llevando? Porque a veces estamos con la rutina. El tema es ese, que no te dan los tiempos. Entonces, cómo podés la vas llevando. Yo, aparte de ser la vedete de la comparsa, soy la coreógrafa. Entonces, en el momento de juntarnos y ver qué hacemos, bueno, chiquilinas, hay que traer fruta, hay que hidratarse bien, porque son cosas que después te pesan. Sí, sí, sí. Se pagan. Así que, bueno, acá me diste otro dato también importante, que es, haces todas las coreografías. Sí. ¿Y cómo es que te vean como la docente, la maestra, que tiene que indicarles cómo bailar y, aparte, bailar como primera vez? Es difícil llevar de todo, 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 es, arriar a toda esa gente. Tengo un grupejo divino de 36 bombas que les digo yo, que son unas genias y ellas también un poco pidieron que yo estuviera ahí en ese lugar y se sentían representadas conmigo y eso está buenísimo. Bueno, eso no es nada menor. Ellas también eligieron que vos te hicieras cargo de las coreografías. Aparte de los dueños, ellas eligieron que yo estuviera en el lugar de Vedette y, bueno, las coreografías ya las hago desde el año anterior, entonces ya viene como un grupete ya bastante formadito. Que se portan bien, son buenas alumnas. Y recordemos que Votamedec también venía de otras experiencias anteriores en cuanto a coreografía y comparsa, ¿no? Sí, sí, sí. Eso me gustaría saber porque el pelo obviamente lo debe saber, lo hablamos en maquillaje. Me gustaría saber el recorrido que hicieron cada una, para los que no sabemos tanto, capaz de Camadal, ¿qué recorridos han hecho? Bueno, recorrido extenso, desde los seis años saliendo en Camadal, primero en la escuela de samba, después con parza y después arranqué en el 2001 en Senegal, tres años consecutivos, Trin y Boa, cuatro años, Chambocqueña un año, después ya solamente desfile de llamadas que hice con Tronar y coreografía con La Gozadera, con Mi Morena. Tremendo currículo. Tremendo currículo. Varia cosa, aparte además formamos la tribu, que era un grupo de movidas jóvenes, que fue bastante interesante el trabajo que se hizo ahí. Aparte también organizamos el primer congreso nacional de candombe. ¿Todo lo que haces en tu día está relacionado con el candombe? No, aparte trabajo, trabajo en bohemios, un saludo. Ay, no lo puedo, creo que te dejaron salido para la nota. ¿Qué haces en bohemios? Yo trabajo de secretaria y tengo dos nenas hermosas, una de tres años y una de siete. No, es que algo no me dan los números de esta mujer, las horas de esta mujer en el día. Completando las horas del día, estoy ahora molida, pero bueno, todo. No, no es increíble. Hacer lo que le gusta a uno no tiene precio. No, pero hay que, a ver, hay que combinar. ¿Vos sos mamá? Todavía no. No, todavía no. Yo me imaginé. Hay que combinar todo eso que estás diciendo, un trabajo fijo, donde tenés que obviamente que es lo que te sostiene un montón de... No, 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 no. Y luego estuve en integración unos años, que dice, ahí comence el teatro Verano en los 18 y ahora hace cinco años que estoy en 40. Bueno, igual te digo que no es nada menor a los ocho años, o sea, claro, tenés mucha experiencia también. Lo que pasa que acá tenemos la experiencia viviente, pero digo... Son los años también. Claro. A mí me gustaría saber, las dos como que muy de chiquitas, encauzadas en el candombe, y se ha criticado muchísimo también algunas figuras que, invitadas a desfilar en las llamadas, como en el caso de Andy Vila, que la han criticado bastante, incursionan en el carnaval desde este lugar. ¿Cómo viven ustedes el candombe? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué significa? ¿Y qué tiene que tener una figura para honrar esa caminata? Para mí es respirar. Yo respiro todos los días candombe, y todo lo que hago lo hago pensando en pos de que esto crezca y que siga adelante. Un tema de raíces, entonces, es más lo tuyo. Para mí es un tema, en mi lugar, es un tema de raíces. Te puede gustar de grande y empezar a hacer las cosas de grande y ser espectacular en lo que haces. Pero lo mío va más por otro lado, por el lado cultural, y que yo tengo que defender mi cultura. Y lo tomás como un lema de vida. Sí. Entonces, ¿no te agrada tanto, capaz, que figuras que no tengan nada que ver? No, no me desagrada tampoco, pero hicimos ahí alguna declaración que, para mí, tienen que tener su lugar dentro de la comparsa y ocupar otro lugar. Creo que acá dijimos exactamente eso, ¿no? Más fácil, porque una comparsa, por ejemplo, Sensei y vos, lo que estamos viendo, es un trabajo grupal y grande, que se ensaya desde mayo para llegar a la llamada. Imaginate meter a alguien que no tiene ni la más valida idea en el medio de todo eso. Es como desfigurar un montón de cosas. Ahora, si vos la pones en un lugar extra... De invitada, ¿no? De invitada. Y de invitado, lo mismo como Pachana. Le sirve a la comparsa, le sirve, o sea, está ahí. Es marketing y también está bueno. Es marketing para la comparsa y es marketing para ella también. Y, por ejemplo, por más que te pida que hagas una opinión un poquitito, más te voy a pedir, ¿no? Ahí el error, ¿te parece? ¿De quién es? Capaz de la persona que la pone ahí a una persona sin que ella tenga ni idea a lo que se va a enfrentar. Lo que pasa es que el error va de las dos partes, porque también vos aceptar esa responsabilidad. Y en el lugar donde la pusieron también, es como demasiado. Yo le dije, lo dije acá, creo que se lo dije, no me acuerdo. En cualquier lugar, Andy y yo, esa amiga mía, la adoro. No, pero eso para, esto no tiene nada que ver con... No, obviamente. Me parece a mí que en cualquier lugar que le hubieran puesto, de cualquier comparsa, son 90, sacamos la cuenta de otra vez, pero de a dos, tres veces por comparsa, a cuarenta y pico, estamos hablando de más de 90 mujeres espectaculares. Porque gracias a Dios, como ellas dos, y un montón de... 90, divinas. Sí, 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 con virtuosismo, con visión, con todo. Y que virtuosismo, con talento, y es así. Más allá de la competencia, pues es así, ¿no? Bueno, en cualquier comparsa que le hubieran puesto a Andy, iba a ser cuestionada. Porque, por ejemplo, en el caso de Canela, la puso con dos morenas, que son de Daniel García, y no me acuerdo la unidad de la otra. Era obvio que iba a quedar desajustada. Claro. Por eso el error, yo estoy de acuerdo con lo que se le dice, totalmente, era haberla puesto como figura invitada. Está bien que además Andy ahora se lo tomó como broma, y aterrizó un jato. Pero también creo que, yo las entiendo un montón, escuché también a Serrana, es el nombre, ¿verdad? Sí, sí. A Serrana, que lo leí cuando... Después lo interpretó bien, porque primero lo interpretaron mal. No, 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 te hicieron la misma pregunta a vos en Sabo Show, y yo la leí a ella, me pareció muy respetuosa, y entendí mucho lo que expresó. Y también me parece que entonces ir, como decir, qué divertido, voy a ir, tampoco sería justo para los que se lo toman desde el lugar que tú estás diciendo que hay que tomárselo. Sí, sí. O quizás con previa capacitación, para que mismo la persona, digo, si bien ella se lo tomó de mi modo de gracia, no es lindo, a nadie le gusta. Que quemate tiempo. Sí, yo pienso que fue a río. La capacitación no es solamente el baile, ¿no? Hay un tema de historia, ¿no? También. Del legado, que habría que explicarle a las figuras. Hay un montón de cosas. Y aparte, otro tema, ¿no? No aprendes a bailar en dos días. Por supuesto. Ni tampoco ocupar un lugar de vedete en dos días. Eso lo aprendés en años y nunca terminás de aprender. Pero Leticia, no aprendés, en realidad, no aprendés a bailar. Y no aprendés a bailar, capaz, en muchísimo tiempo, porque también hay que tener un tema como que te venga de las entrañas, ¿no? Es otra cosa. Es como el samba. O sea, son bailes que realmente hay que tenerlos como en las vísceras, me parece. Totalmente. A Maldeson, siempre dije, no es un espacito. Creo que hay 14 cuadros que hay que bailar, primera cosa. Yo sabio, yo dije, ¿salviste sabio? O sea, yo estoy sabio, por eso ahora me hicieron acordar. Yo dije, sabio, yo, que me parecía que estoy de acuerdo con que vengan figuras, porque enaltece la comparsa, le sirve la comparsa. Y aparte que el carnaval esté abierto. Está bien, vino Pachano. Claro, está bueno que también esté abierto. Es una forma de difusión también. Exacto. Macarena, y en el caso de ese 1080 con Janina Silva, con Nacho Cardoso, ¿qué pensás? No, en realidad, digo... Pero ellos son de todas las 10. Claro, ellos ya son como parte de, digo, de cuarenta. De Nacho. No, de siempre, de la raíz, o han tenido que capacitar. Sí, 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 claro. Janina, inclusive, es la salina de Cachilatueña. No, justo Janina y Nacho, en realidad, son tan parte como todos en eso, ¿verdad? No, yo no soy de Nacho. O tienen también un algo con Janina, porque también es mediática. No, no, no. Janina es... O sea, no se discute la parte mediática. Por eso te digo, no, no, quería preguntar por la duda. Sí, está bien. Es la parte cultural, el tema medios está totalmente por fuera, ¿sí? No, pero digo, es un tema de que más allá de que lo que ella decía, de que es algo que se siente, digamos. No, está buenísimo que la gente pueda ir y concurrirse, les gusta. Digo, pero uno distingue cuando alguien lo siente. Digo, veo bailado con mucha gente. Claro. Y la conexión que tenés al momento que alguien... Sentís que siente lo mismo que vos. Y lo que decía Nelson de la duración del desfile, es lo que te da energía. O sea, escuchar los tambores. Es como ese objetivo de decir, sigo y sigo y sigo. Porque en realidad... Adrenalina, endorfinas puras. Claro, por momentos estás súper cansado, pero te nace. Después al otro día capaz no se puede ni mover, chicas, ¿no? Pero en realidad ese día podrías caminar 10 cuadras más capaz con el envío. Y la gente, todo el lugar, los tambores, todo eso te va llevando a que vos sigas. Y si tenés que seguir más... Por eso, ¿no? Hay una cosa que decía Leticia, que no quiero dejar pasar por alto, que es cierto. Que sea un proceso, se lo ve. Macarena integró el elenco de baile, primero, después se fue BD. No es que nació BD. Sí, yo también. Y vos, chicas, ¿no nacieron Belés con las plumas? No, no, no. ¿No salieron ahí como del útero materno con un plumaje y un conchero? Ay, no puedo creerlo. O sea, todo es un proceso también de lo que significa ocupar un lugar. Yo también lo entiendo como lo hablamos con Nelson, que siempre, Nani, en eso también ha sido como más bandera blanca porque... Porque soy más outsider, ellos tienen más conocimiento. Claro. Eso es la realidad. Yo tengo que decir que... Desde el día uno va más allá. Me he interiorizado bastante ahora, pero no es algo que... Soy bastante ignorante a propósito de... Sí, todavía es. Yo le voy a decir algo. Lo admito. No, no, pero aparte hay un tema que, siendo el carnaval y lo mismo las llamadas, los desfiles de llamadas, el desfile 18, lo más popular que tenemos, yo todavía tengo gente al lado mío que me dice que, ah, es mi pila de gente que no conoce, no sabe ni lo que es carnaval. Y es la verdad. A mí me llama la atención, a mí me llama... No, pero es la verdad. Hay mucha gente que no consume, no sabe, y de hecho habla de una manera como si no tuviera nada que ver con estas costumbres que me parece que es casi ofensivo. Y el desfile de llamadas, y bueno, Leticia, el chico va a estar de acuerdo conmigo lo que va a decir. Yo lo siento como la fiesta más grande del carnaval. Más que el desfile 18, el desfile 18, es un show y pasan y bailan. El desfile llamado, ahí se respira candombe, es así. Emociona, no hay que saber tanto para ir ahí y sentir la emoción y darte cuenta que es parte de nuestra identidad del Uruguay y la gente que no lo vive es una pena, no sabe lo que se pierde. Y una cosa más, como siempre hablo del desfile de Escuela de Samba, que ha evolucionado, que en el 2008 que lo hacemos, ha evolucionado de manera fantástica el desfile de Escuela de Samba de Total, el desfile del jueves y el viernes, cada día hay menos diferencia, la prueba está, entre las comparsas de los jueves y de los viernes. Está muy bien, ¿verdad? Está subiendo mucho el nivel y las comparsas se están poniendo a tono, son un montón también, ¿no? Te digo. Están todos los domingos en el año, además. Sí, claro. También hubo la polémica con Daepu Audeca. Bueno, eso es un tema. No es una tierra de nadie, ¿no? Ah, no. El tema es que hay que entender también que hay comparsas, tenés 46 comparsas que están trabajando solamente para ese día. Claro. Y vos estás trabajando para el Teatro Verano, haciendo ocho mil cosas. Entonces, es probable que te pueda suceder. Obvio, obvio, obvio. Hay que tener la capacidad de ver eso. Las quiero ver porque no las vi todavía, Dieguito. Si podés poner específicamente, más allá de que nosotros sigamos charlando, y voy a abrir el juego con Tincho, que también les quería hacer preguntas. Las quiero ver a ellas bailar y desfilar y vestidas porque no creo haber visto muchas imágenes y las queremos disfrutar ahora todos por las dudas de algún despistado. Ahí tenemos yo, Serigo. Tincho. No, yo quería preguntarle, yo también soy bastante ignorante en el buen sentido de la palabra, ignoro muchas cosas y estoy aprendiendo mucho más ahora que en toda mi vida, creo, del carnaval. Sigo mucho en el carnaval brasileño. Hablaban de las escuelas dos ambas y quería preguntarle a Leticia, porque vos sos la coreógrafa. Sí. Entonces, ¿cómo armás las figuras? Supongo que se les llamarán figuras, no sé si se les llama así a la parte de la coreografía de la comparsa. ¿Cómo lo hacés? Si lo hacés por tiempos, si lo hacés con un, no sé, ¿cómo las armás? Mirá, se arma, yo por ejemplo, este año armé cuatro coreografías. ¿Distintas? Cuatro diferentes. Y sí, sí, armó cuatro. Sí, bueno, pero jamás que elegía una sola. No, sí, no, y aparte armó otra para los desfiles barriales, que eso es como un entrenamiento para después llegar a las llamadas y más o menos tener todo armado. Pero hay dos cortes que se hicieron y son dos coreografías diferentes. Aparte tienen una coreografía que va yendo, cada una cuadra se hace. Y después tienen coreografía en cada canto que tienes en Seribó, que es una comparsa que hace cantos. Que me encanta, súper ritualista. En cada canto tenés una coreografía diferente. Y en Seribó lo que tienen, es como igual que Cuareín, tienen un, en el corte se hace una coreografía grupal. O sea, está toda la comparsa metida en la coreografía. Que a veces no es la opción que manejan algunos. No, hay gente que no. ¿Cómo lo hacés? ¿Tomás clases? ¿Cómo hacés? Bueno, a ver si aprendieron y vas tomando clases para ver si se la saben de memoria. ¿En los ensayos? En los ensayos, mirá. ¿Cuántos ensayas todos? Desde mayo se ensaya. O sea, entonces, vos ahí, yo por ejemplo, este año, en septiembre, antes de la prueba de admisión, de llamadas, yo ya di el listado de las 36 que quería. Entonces, eran 36 gurisas que ensayaron desde septiembre hasta febrero, ininterrumpidamente, con la coreografía que iba en su lugar. Yo no puedo dejarlo, obvio. Solamente me había la llamada, por eso te digo. ¿En qué lugar ensayan? Porque eso es todo un tema, ¿no? No tienen un buen gimnasio. Mirá, este año nosotros nos quedamos sin lugar de ensayo. Entonces, ensayamos en ese cubi, que es un lugar que hay en La Teja. ¿Qué lugar precisás, digamos, físicamente? Yo ensayo en la calle igual. Sí. No hay problema. En la calle lo podés hacer porque en realidad la coreografía es en la calle, así que no tiene gran ciencia. Pero también se hicieron talleres de candombe. Es un cuerpo de baile que baila candombe. Y son divinas. Divinas. Sí, yo qué voy a decir, porque yo re babosa. No, y aparte, se nota que. O sea, son las chicas. Sí, igual nosotros nos hayamos separado de la cuerda y después juntamos todo. ¿Y cómo se separa el ritmo? Son dos instancias. Y la cuerda también, ensayas ola, después juntamos todo y se hace todo junto, todo el movimiento que queremos lograr para la llamada, para que se vea. Sin lugar a dudas, tenés también una cuestión como súper maternal y de docencia que te encanta. Me encanta. Tanto como bailar. Sí, sí, sí. Me gusta organizar. Y mi madre se enoja conmigo mi mamá porque yo miro todo, que esté todo perfecto lo de ellas y después me ocupo de mí. Y bueno, los docentes son así y se entienden, se nace eso. Y en tu caso, si podemos ver a Macarena, ya la estamos viendo. La estamos viendo. Esta Janina estaba divina y Nacho también. Está cerrada. Está Karen Sánchez. Ah, bien, porque no veo todas. Sí, sí, sí. Son un parrón. Macarena, ¿tu experiencia? ¿En qué sentido? No, no, no. En esto que está contando ella del tema de los bailes y la coreografía, fueron fáciles de aprender. Sí, a nosotras en realidad nos colocan también en la coreografía, pero lo nuestro, digo, es más libre en el sentido del cuerpo de baile. Tienen otra propuesta. Claro, sí, tenemos nuestro lugar, nos colocan en determinada posición. En este año nos tuvimos que subir a esas plataformas que la verdad que es hermoso. Lindo, pero lo padecimos porque entre los tacos y los escalones, pero bueno. Los tuvimos que subir, digo. Sí, claro. Son propuestas visuales también, ¿no? Exacto. Que no va por el lado de la coreografía, va por un tema más visual. Pero siempre tenemos un rol, digo, lindo, por suerte. ¿Y los colores son elegidos? ¿El amarillo en ese caso, tú? La propuesta estética estaba, ya estaba planeado que iba a ser así. ¿Y Macarena, en tu caso? Sí, a nosotras, digo, teníamos que irnos a las del teatro de naranja. De naranja. ¿Cuánto tiempo antes se arreglaban? Igual, sí. Ah, no. ¿Cuántas horas antes se ponían por por inmediato? Y mirá, yo en realidad fui porque me maquilló una amiga y me peinó un amigo, por suerte. Pero desde la una y media, que me aproponaron, y en el galpón se reúnen a las dos. Y digo, maquillando hasta último momento. Ahí la estamos viendo también en primer plano, ya que vimos. El consultorio de nutrición, me gustaría saber, ¿dónde está ubicado? Grande, Pela. Parque Rodó, Durazno y Blanes. ¿Cómo? Durazno y Blanes. ¿Y cómo? ¿Tienen redes chicas para que las sigan por las dudas? Sí. Macarena Nutri es el Instagram. Macarena.nutri. Macarena.nutri. Y Leticia Sánchez en Instagram. Y también Instagram. Hoy por hoy es la herramienta como el Instagram, ¿no? Como que soluciono mucho. Más que el Facebook. Yo Twitter no tengo, por ejemplo. Yo tampoco. No, Twitter igual, mirá, te digo, es una de violencia. No, no, no. No llevo manejado tanto. Qué necesidad. No, qué necesidad, eso mismo. Un aplauso enorme, Tincho y Nani, Pela. Gracias. Estaba pendiente la charla. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Y felicitaciones. Y hasta el próximo carnaval. Bueno, felicitaciones. Tincho, me voy con vos. Nos vamos viendo a C1080, si les parece. Y nos vamos a pausa y ya venimos con más. Acá te quiero ver. Tenemos mucho más por ahora. Hasta las 5 y 20 de la tarde acá en BTV. Ya venimos. C1080, si les parece. Tenemos lloy preventivos. Trabajo. Más 열�o. Trabajo. Tomás. Trabajo. Lég Unknown. Antes. Trabajo. Trabajar. Trabajar. 트� Enterprise. Trabajar. 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 Trabajar.